Muy buenas cliqueros y bienvenidos un día más al canal Bueno este es un vídeo también bastante especial porque esta semana es la semana de los vídeos especiales, no sé por qué pero bueno esta semana hemos alcanzado ya los 100 suscriptores en el canal así que estoy muy contenta y por supuesto quería daros con este vídeo las gracias porque sin esa energía que vosotros me transmitís en los vídeos puede que tuviese el canal abandonado o que no tuviese ya calidad de imagen ni me currara tanto la reseña entonces pues eso quisiera daros las gracias pues con este pequeño vídeo y que entendáis un poco el por qué decidí abrirme este canal Bueno todo comenzó cuando estaba en segundo de la ESO que bueno la ESO es la educación secundaria obligatoria aquí en España y bueno un profesor nos llevó a una radio, radio contadero que esa emisora bueno esa radio ya no existe y bueno la verdad es que allí pues entre los compañeros y eso con supervisión del profesor pues hicimos como un pequeño programa de radio y fue una experiencia que me gustó muchísimo no tanto como para estudiar periodismo y dedicarme a ello pero si es verdad que no sé algo se movió dentro de mí que dije esto me gusta y la verdad es que hasta que no me abrí el canal pues fue algo que no pude volver a repetir bueno pasó el tiempo y a través de las redes sociales conocí a Christian del canal de Taxi Hermes lo dejaré por aquí arriba y bueno estuvimos hablando durante un tiempo y al final pues no sé decidimos abrir y tener un proyecto en común y bueno se llamó Freemans Project al final pues claro como hablábamos de series, películas, anime, videojuegos de todo en todos los programas que nosotros hicimos pues nos agobiamos entonces pues claro al final no cuajó la cosa y se cerró se cerró no seguimos haciendo más vídeos pero pues eso hablando con él y haciendo los vídeos estos pues yo le comenté oye ¿qué te parece? ¿tú cómo ves que yo me abro un canal por mi cuenta hablando de libros? no sé qué, no sé cuánto y él fue pues un poco el que me empezó a dar pues esos primeros consejillos ¿no? para abrirme el canal por supuesto me apoyo un montonazo mi familia también por supuesto pero no sé o sea él fue como era la primera persona que yo conocía o vamos con la que yo hablaba y que tenía un canal de Youtube pues claro como a mí me picaba la curiosidad pues de eso de lo de la radio pues claro esto ya pues dije es como una forma ¿no? de volver a eso que tanto me gustaba y como me gusta también mucho dar mi opinión y eso pues dije pues me lo vi a abrir así que nada cogí me lo estuve pensando durante mucho tiempo porque me daba vergüenza me daba muchísima vergüenza pero dije mira da igual había vergüenza y cogí y abrí el canal y bueno el por qué la habitación de Duby lo comenté en un booktard que os dejaré también por aquí y nada más así fue como empezó esto o sea es verdad pues que ahora es como lo he dicho no fue de hoy para mañana sino que lo estuve pensando mucho estuve pensando un montonazo de tiempo en el nombre y hasta que no tuve el nombre no subí el primer vídeo o sea yo sabía de que iba a ser el primer vídeo pero no subí ninguno así que nada esa es la pequeña historia que quería comentaros muchísimas gracias por ver los vídeos muchísimas gracias por todo el apoyo por los comentarios los likes bueno retuitear compartir los vídeos y la verdad es que eso ha hecho que esto vaya creciendo poquito a poco y que yo tengo energías para no abandonar el canal así que eso muchísimas muchísimas gracias no me cansaré de decirlo y bueno ya sabéis que abajo tenéis enlace a todas las redes sociales donde voy publicando cositas y eso y que nada que nos vemos en el próximo vídeo y que